Y dos días después de la extraordinaria competencia de la Isla San Marcos, nos trasladamos hasta Colco, Estado de México, donde se está llevando el Campeonato del Estado Atlacomulco 2018, denominado Don Isidro Favel Alfaro, en el lienzo Don Eleazar Osornio Padilla, donde el viernes 27 de abril a las 12 del día, abrió las hostilidades Hacienda Martínez, donde el tesorero de la Unión Alejandro Martínez Nieto, inició las hostilidades de este gran equipo familiar. Continuando Pedro Gaspar Andrade, siendo el mejor de la agrupación en el coleadero, al derribar la tercera oportunidad de 12 con 1 de instancia, 13 puntos y 32 en las tres oportunidades. Y en las manganas a pie, Luis León Martínez derriba la tercera oportunidad rematando de contra Bigotón encontrada, calificada nada más ni nada menos que de 23 puntos, para que en las de a caballo, Ramiro Ruiz Murillo acierte mangana de 12 con 7 de floreo para 19 totales, culminando así la competencia de Hacienda Martínez. Y la espiga de Gilotepec, el equipo 2, destacó ampliamente teniendo entre sus filas al subcampeón de manganas a pie. Y nos referimos a Gerardo Hernández, quien en la primera oportunidad, con base de 10, agrega 11 adicionales a su floreo, como tenemos en imagen, presentando arracadas al frente, espejos, girando en contrasentido de las vueltas de la riata y en el mismo sentido, resorte sencillo y con dos pasadas, remata la primera oportunidad de rodada para ser calificado de 22 puntos. Y en la segunda oportunidad, lamentablemente aquí se le va el campeonato del estado, ya que como podemos apreciar a cierta mangana que remata de máscara, sin embargo al momento de estirar, se va hacia el frente y es infraccionado con 3 puntos para 20 totales. Pero se cubre de gloria con la tercera oportunidad, mangana calificada de 22 con 3 de tiempo, para 67 totales, como ya les comentábamos, subcampeón de la especialidad de las manganas a pie, devolviendo las prendas que en señal de reconocimiento le fueron arrojadas al ruedo. Y el viernes 27 de abril, pero a las 16 horas, se presentó la agrupación 13 Pueblos de Aquilino Salgado e Israel Fragoso, teniendo como calador Alejandro Salgado Quesada, quien se desprende a máxima velocidad y aprovechando las cualidades del rectángulo de cala del lienzo charro de Lozaro Sornio, en tres tiempos recorrió 14 metros, haciéndose acreedor a ocho adicionales de los metros recorridos, uno más porque su calgadura se halagarta al momento de presentar el freno, dos del lado derecho, dos más del lado izquierdo, dos del medio derecho y uno del medio izquierdo para 31 puntos, con tan solo dos de infracción para que su cala costara 29 unidades, finalizando así lo que es su cala de caballo. Y Miguel Ángel Fragoso, en lo que fueron los piales, acierta pial con base de 18, dos de la madera y uno de distancia, para hacer calificada esta oportunidad de 21 unidades, en tanto que Juan David Maldonado en el coleadero derribaría para redonda de 12 con uno de distancia 13 puntos, siendo el mejor de su agrupación con 33 unidades, ya que también destacó Ricardo Gómez Aguinaga con redonda derecha de 13 puntos y 32 de los 72 que lograron en el coleadero. Y damos paso a las manganas a pie, donde Jerusalén Fragoso Rodríguez tiene fortuna en la primera oportunidad de 10 con 13 de floreo y uno del cuadril para 24 totales, Jerusalén derribando en forma precisa. Y en la segunda oportunidad cambia el remate a contra rodada encontrada, Mangana que ahora le es calificada con 25 puntos, ya que agrega uno más por ser la encontrada, con uno de tiempo 50 totales. Y en las manganas a caballo el capitán de la agrupación y mi gran amigo Osvaldo Muñoz tiene fortuna en dos oportunidades, el zurdo mete la primera de 23 y en la segunda, pese a que fue infraccionado con 2 puntos, agregó 25 para 48 de dos buenas manganas a caballo. En el paso de la muerte Raúl González Chávez lo realiza para ser calificado en esta ocasión de 24 puntos con 2 de infracción, finalizan en la posición número 10 con 296 puntos. Este gran equipo de los 13 pueblos originario de Cuautitlán Iscali en el centro del Estado de México. Y el sábado 28 de abril y con la imagen de Regina Primera, reina de los regionales de Texcoco, equipo B, que venían en busca de reafirmar el campeonato que obtuvieron en Gilotepec 2017, se presentó esta gran agrupación, que iniciaron con extraordinaria cala de caballo de 39 puntos de manos de Victorino Márquez. Y los invitamos a disfrutar la punta que fue de 20 metros en tres tiempos, el caballo jalándose y dejando gran marca de cuartos traseros, obteniendo 14 adicionales de los metros recorridos, uno adicional ya que el caballo se alagarta al momento de presentar el freno, dos del lado derecho, dos más del lado izquierdo, pero en los medios se lleva tres del medio derecho y cuatro del medio izquierdo, ya que realiza en un solo tiempo tanto la ida como el regreso. 41 con dos de infracción, 39 totales. Y en los piales, Guillermo Bustamante acertó la primera oportunidad de 18, dos de la madera y uno de canilla para 21 puntos, el momento en que detiene la totalidad de la carrera de la yegua. Y se convierten en el mejor equipo coleando de esta primera etapa del campeonato estatal a Tlacomulco 2018 con 103 puntos, iniciando Ricardo Naveja, quien derriba media derecha de 10 con dos de distancia para 12 puntos y cierra sus 38 puntos con esta redonda de 12 con uno de distancia para 13 unidades. Mientras que Victorino Márquez coleó para 39 puntos, quedando en tercer lugar del estado, ya que la primera la derriba de 12 con uno de distancia para 13 puntos. La segunda de 14 y en esta su tercera oportunidad, media derecha de 10 con dos de distancia para 12 unidades y 39 totales, ya que la tercia de coleador es la sierra, José Luis Cheché Rivera, quien en la primera oportunidad redondea de 12 con uno de distancia para 13 puntos. Y en la segunda repite la dosis de 13 unidades para 26 totales de los 103 que logró esta gran agrupación en el coleadero. 163 acumulaban hasta ese momento y en el jineteo de toro saliendo montado a una mano, Miguel Murillo con base de 14 obtiene en esta ocasión cuatro adicionales y dos de tiempo para 20 totales. En el lazo de cabeza, Fernando Bustamante califica para 28 unidades y del pie al de ruedo también asegurando la faena. 10-15 de floreo y uno de la oportunidad, 26 puntos para Memo Bustamante. Y vámonos al jineteo de Yegua, donde en esta ocasión Ricardo Arras montó para 22 unidades, ya que tuvo una base de buena partiendo de 18, 3 del pretal de Gaza, quita de erigero y pretal natural con uno de infracción, 22 totales. Y en las de a caballo, cuando parecía que todo estaba perdido para los actuales campeones del estado, Fernando Bustamante acierta la primera, infraccionado con cuatro puntos pero le vale 19 totales. En la segunda, prepara su remate hacia la barda con base de 14, aportándole 13 adicionales al floreo, girando en contrasentido de la reata, midiendo en todo momento el tranco de la yegua. Volteando a ver la manera en que sus compañeros arreadores le llevan a la greñuda, acierta en los cuartos delanteros, aprieta en el la cabeza del Fuste y de arriba para 27 totales. Y se convierte en subcampeón de la especialidad en las de a caballo al meter la tercera oportunidad de 25 con 2 de tiempo para 73. La emoción embargaba a esta gran agrupación, ya que sabían que con los 330 que acumulaban hasta ese momento y los 22 que logró Miguel Murillo del paso de la muerte, se colocaban en 352 unidades y en la tercera posición general de la tabla clasificatoria de la primera etapa. Muchas felicidades a este gran equipo comandados por Don Joel Romero. Y en esa misma competencia se presentaron los regionales de Texcoco Equipo A de nuestro buen amigo Juan Gómez, quien no solo llegó con sus hijos sino también con sus nietos a buscar un lugar dentro del Campeonato Nacional Zacatecas 2018. Y destacaron a través de Marco Rivas Gutiérrez con la primera pie calificada de 16 puntos, en la segunda mete Mangana de 10 con 6 de floreo, ahora remata de Bigotona, nuevamente 16 unidades de esta oportunidad ya que estira pulso y en la tercera Mangana de 10 pero con 7 adicionales a su floreo para 17 totales, consumando así las 3 oportunidades en esta primera etapa del Campeonato del Estado. Dos más de tiempo para 51 totales, apretando la mano y derribando la yegua. Y para orgullo de Don Juan Gómez, su nieto Alfredo Ulises Gómez se quedó con la tercera posición a nivel Estado del Paso de la Muerte, ya que fue calificado de 20, dos del cuarto y dos de los reparos para 24 unidades. Y por la tarde del 28 de abril se presentó la División del Norte de Tepozotlán, capitaneada por Román Navarrete Estrada, que en esta ocasión presentaron cala de caballo a través de Juan José Mendoza Zupa, extraordinaria la punta ejecutada en un solo tiempo desarrollando 20 metros. Esta yegua bien arrendada por el charro de la sonrisa Miguel Ángel Vega Guzmán y en esta ocasión obtuvo 14 de los metros recorridos y en los lados 2 del derecho, 2 del izquierdo, 4 del medio derecho, 2 del medio izquierdo para 41 con tan solo 3 de infracción, 38 totales. Así inició su participación la División del Norte de Tepozotlán, equipo de mucha tradición en el Estado de México. Y la sangre nueva de esta agrupación, Román Navarrete Ponce, a quien habíamos visto charrear en categorías infantiles, ahora ya charreando como los grandes, logra mangana de 26 unidades y en la segunda oportunidad consumada, pese a que fue infraccionado con 4 puntos, la mangana fue calificada de 20 totales con 3 de tiempo, 49 puntos. Amigos, siguen los festejos por los 97 años de fundación de la Asociación Nacional de Charros, así que no duden en asistir el resto del fin de semana y por supuesto del jueves 31 de mayo al domingo 3 de junio, donde cerrarán enormemente estos grandes festejos, ya con miras a los 100 años de charrería organizada. Igualmente estamos celebrando la tercera fase del Tercer Circuito Centro Bajío 2018, teniendo como sede el lienzo del Rancho Arroyo Negro en Ezequiel Montesjerétaro, donde los 24 equipos están buscando clasificar a la gran final en sus respectivas categorías. El 38º Campeonato del Estado de México a Tlacomulco 2018, Don Isidro Favela Alfaro, se encuentra en la fase de las categorías infantiles, juveniles y mayores, en el lienzo Don Eleazar Osornio Padilla, del Pueblo Mágico de Aculco, así que no duden en asistir. Por su parte, sigue creciendo el nivel deportivo en el Campeonato del Estado de Hidalgo, Nopala 2018, pues continúan los grandes equipos rebasando la difícil barrera de los 300 puntos, mientras que los anfitriones y bicampeones consecutivos estatales, regionales de Nopala, del PUA Jorge Chávez Esparza, llevan la delantera con nada menos que 395 puntos. Y si la agenda charra está más que cargada este fin de semana, el próximo acapara la tensión el cerrojazo final de los equipos en el estatal mexiquense, pues el viernes primero y sábado 2 serán las semifinales y la gran final el domingo 3. Este gran evento estará lleno de grandes y gratas sorpresas, así que no duden en acompañarnos al famoso Foro Osornio, ya que gracias a ustedes la charrería se ve mejor. Y venimos llegando, porque vino el sabor, la del Compa Caen, Manda y Excelencia. ¡Gracias! ¡Gracias!